Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos metemos de lleno en la actualidad y en las funciones de la Casa de Estudios para conocer una de las secretarías que componen el funcionamiento general de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos referimos a la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales que, como decíamos, componen el funcionamiento a nivel interno pero con muchos proyectos que trascienden a la propia universidad y se desarrollan puertas afuera de la universidad. Para eso estamos en diálogo con el secretario de Planeamiento, Jorge Guasones. Gracias por venir. No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes. Bueno, Jorge, enumeramos previamente a empezar este programa algunas de las actividades que son diversas, tanto puertas adentro como involucradas y vinculadas a la sociedad. Tal cual. Es lo que estamos llevando adelante en el marco de las misiones de la Secretaría de Planeamiento que hace todo lo referido a la articulación interna como externa desde toda la universidad. Jorge, uno de los últimos proyectos que han puesto en marcha, por los cuales la Secretaría está vinculada estrechamente, ha sido Universidad Barrial. Exactamente. Comentanos los objetivos que tiene Universidad Barrial y en qué instancia está de ejecución. Bueno, Universidad Barrial es un proyecto que tiene como finalidad generar y mantener y desarrollar una comunidad de aprendizaje. Este, desarrollando actividades en nuestra región, en el Gran Río Cuarto, este, con actividades focalizadas va a desarrollarse en los barrios de nuestra ciudad. Este, puntualmente hemos comenzado, hicimos un lanzamiento y una actividad bastante fuerte en el barrio Alberdi, pero ya actualmente se están desarrollando unos 17 talleres aproximadamente, incluso involucrando a localidades como Las Higueras y Olver, a pronto iniciar con sus respectivos talleres. Y bueno, es un proyecto que sinceramente nos ha sorprendido en cuanto a la respuesta de la gente. Este, está orientado puntualmente a un público que habitualmente no puede participar o no lo ha hecho, no ha participado anteriormente de actividades desarrolladas por la universidad, sobre todo en el ámbito formal. Este, tiene cuatro áreas temáticas de trabajo, que es cultura, deporte, formación o recalificación laboral, este, y formación ciudadana. En esos cuatro ejes se nuclean los distintos talleres que se están desarrollando y bueno, el éxito hasta el momento es interesante. Decíamos reciente, porque el proyecto, este plan se presentó en mayo. En mayo. Mayo-junio, sí. Mayo-junio se hizo el lanzamiento y bueno, estaba dentro de nuestros objetivos como un, algo que para nosotros era ambicioso, el desarrollo de unos 20 talleres aproximadamente. Yo te digo, tenemos pensado antes del fin de año, por lo menos ya 17 confirmados, con 14 en desarrollo y sí podemos pensar que estamos cercanos a ese número de los 20 porque hay talleres que producto de la gran demanda nos hemos puesto en la situación de tener que desarrollar varias comisiones, con lo cual estamos cercanos, muy cercanos al objetivo que se plantearon. ¿En esta demanda hay alguno en particular o alguna temática en particular que fue requerida con más intensidad? En un principio se hizo todo un relevamiento en 400 hogares de la ciudad para ver cuáles eran las necesidades que, digamos, los destinatarios tenían. Y realmente han sido, la participación es muy buena en todos los talleres. O sea, sí tenés talleres como el de electricidad o talleres de corte y confección que han panadería o pastelería que está pronto a iniciarse, que son muy demandados por la comunidad, pero nosotros le damos el nivel de importancia a todos por igual. Creemos que es la manera, digamos, de trabajarlo. No pensamos solamente porque uno asocia que son talleres puntualmente, la mayoría destinados a formación en oficio, pero no. Creemos que la parte de cultura, o sea, como deportes y formación ciudadana. De hecho, por ejemplo, en formación ciudadana estamos trabajando en conjunto con la municipalidad de Río Cuarto, en la formación y la preparación para la formulación de proyectos en el ámbito del presupuesto participativo, que es uno de los talleres que más destinatarios o más personas tienen, porque se están desarrollando cinco comisiones en los cinco sectores de la ciudad y con una muy buena participación de la comunidad. Y Universidad Barrial es mediante instituciones el vínculo mediante los cuales se brindan estos talleres. Entonces, para el desarrollo de los talleres se han firmado convenios y protocolos con clubes, vecinales, organizaciones sociales que ofrecen el espacio físico para que podamos desarrollar en ese espacio los talleres. Y otra cosa interesante y para destacar es que procuramos, tanto a mediano como a largo plazo, sostener que los equipos o los cuadros docentes estén formados por docentes universitarios y por graduados o idóneos que están actualmente desarrollando su actividad en el medio. O sea, no queremos que esto sea solamente, o sea, que los equipos docentes estén conformados pura y exclusivamente por personal docente de la universidad. Claro. Sino que creemos que eso también ayuda a fortalecer este vínculo y a generar esta comunidad de aprendizaje con todos los actores posibles. Y a reconocer otros saberes también. Totalmente. Sí, sí. Sin duda. Y eso llama, no sorprende, pero sí genera cierta satisfacción el nivel de compromiso con el cual estos profesionales o estos idóneos que han adquirido su saber mediante la profesión se comprometen y llevan adelante el proyecto como si fuesen parte de esta universidad. De hecho, lo consideramos parte. Jorge, bueno, Universidad Barrial nos queda hablar de plan estratégico, de prácticas sociocomunitarias, bueno, muchas actividades que involucran a la Secretaría de Planeamiento siempre en conjunto con otras áreas de la universidad. Te invitamos a hacer un descanso y ya seguimos. Perfecto. Hacemos la primera pausa de este nexos en diálogo con el Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales, Jorge Guasone. Ya volvemos. Abrimos este segundo bloque en diálogo con Jorge Guasone, Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Jorge, existe una serie de pautas que se plasman en un documento que indica por allí el horizonte de la institución, nos referimos al plan estratégico institucional. Por allí el público que está relacionado a la institución educativa, colegios primarios, secundarios, también conocen de qué se trata. Pero, ¿cuál es la relevancia del plan estratégico? ¿Y por qué la decisión de llevar a cabo este proceso de actualización? Bueno, bien lo dijiste. Lo que apuntamos es tener no un documento, sino más bien un instrumento, un rumbo hacia donde se proyecte la universidad en los próximos años. Creemos y estamos convencidos de que un plan estratégico institucional en una universidad es fundamental para el desarrollo de todas las líneas, de todas las acciones que la universidad desarrolla en materia de docencia, extensión, vinculación con el medio, investigación. Y esto lo estamos desarrollando, o sea, estamos haciendo una revisión. La universidad tiene un plan estratégico vigente, que entendíamos prudente someterlo a un proceso de evaluación y de actualización. Para esto se conforma un equipo de trabajo que está liderado por la profesora Viviana Maquiarola y que las tareas que se están haciendo es, con la participación de toda la comunidad universitaria, hacer un análisis de los lineamientos plasmados en el plan vigente y proyectar o reformular y actualizar para poder tener como un nuevo instrumento un plan que nos marque el rumbo de la universidad o que por lo menos oriente a los pasos a seguir en nuestra universidad en los próximos años. ¿Hubo consultas, reuniones, jornadas con facultades? Sí, exacto. Una decisión que tomamos que tal vez fue ir por el camino más largo, pero entendíamos que, y entendemos que es el mejor camino, es hacerlo con la participación de todos los actores de nuestra universidad. Para ello se conformó en el seno del Consejo Asesor. El Consejo Asesor está integrado por los cinco vicedecanos de las facultades. Se presentó el proyecto ahí, un proyecto que planteaba una comisión asesora del plan estratégico con participación de referentes de las cinco facultades. Se elaboró un proyecto y se elevó al Consejo Superior de la Universidad, que es nuestro órgano máximo, digamos, y en el cual están representados todos los actores, estudiantes, no docentes, docentes, graduados, y se aprobó la realización de ese plan, la realización de ese proyecto que propone una metodología participativa, donde se somete, actualmente estamos en pleno proceso de discusión, a través de los cinco consejos directivos, con reuniones con estudiantes, reuniones con graduados, reuniones puntuales con todas las áreas no docentes de nuestra universidad, a discutir la universidad que queremos. O sea, discutir sobre las fortalezas, las debilidades, las causas de esas debilidades, o las cosas que entendemos que nuestra universidad tiene que cambiar, y obviamente identificar lo bueno o lo positivo para potenciarlo. En ese sentido, un vínculo particularmente con los estudiantes muy fuerte, mediante la participación de un foro que realizaron hace pocos días los estudiantes. Hace pocos días tuvimos la grata intervención, digamos, porque nos invitaron a participar, y realmente nos sorprendió el nivel de organización, participación y compromiso de los estudiantes. Organizaron un foro que fue prácticamente toda una media jornada, comenzó a las 2 de la tarde, terminó a las 21 horas, donde pautaron como 12 ejes de trabajo, se dividieron en comisiones, discutieron sobre cada eje, las problemáticas que se presentaban, quiénes eran las áreas responsables sobre esas problemáticas, y sobre todo lo que más me impactó, y al equipo que participó de esto, fue el compromiso de los estudiantes de no solamente identificar los problemas, sino ver en qué situaciones o de qué manera ellos como estudiantes se podían comprometer a colaborar en la solución del problema. Todo eso está en proceso de documentación y nos va a ser de mucha utilidad para este plan estratégico. Un insumo para la actualización del plan. Tal cual. Y una cosa para destacar, porque es una convicción que tenemos en todo el equipo que está participando en esto, es que el plan no tiene que ser un documento, sino un instrumento de consulta permanente y de revisión permanente. O sea, algo muy dinámico y que realmente todos se sientan protagonistas del mismo y no que sea un documento para mostrar o para depositar en la web de la universidad y que sea algo estático. ¿Hay alguna fecha aproximada en la cual se podría establecer alguna entrega o alguna muestra inicial? Sin duda. Sí, entiendo. Nosotros estamos, desde un comienzo nos producimos como objetivo que durante el primer semestre o cuatrimestre del próximo año ya deberíamos tener los lineamientos fundamentales del plan actualizado. El proceso se viene desarrollando tal cual lo estipulado. Nosotros habíamos planteado que 2016 era el año en que teníamos que organizar todas estas reuniones para poder receptar todas las opiniones de todos los claustros y iniciar el 2017 en la sistematización de la propuesta. Para después, una vez más, bajarla nuevamente a todos los ámbitos de participación para tener una ratificación de todo lo que se participó y ya tener el instrumento definitivo. Así todo, van surgiendo cosas que ya te van permitiendo identificar próximas acciones. O sea, ya el simple hecho de hacer un proceso participativo te permite empezar a identificar cosas que no necesitas esperar a que el documento esté terminado o el proceso esté terminado para empezar ya a orientar algunas acciones en función de lo que va surgiendo. Con lo cual, como te decía, es muy rico todo el proceso. Anteriormente hablábamos de la participación y la relación con los estudiantes. En lo que refiere a docente y en el área en la cual dirige la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, ¿están desarrollando un documento en cuanto a lo referido a puntaje docente, a determinar demandas? ¿De qué se trata sintéticamente? Es un proyecto que se le dio continuidad, digamos, o sea, se había iniciado en la gestión anterior. Nos pareció muy interesante darle continuidad es hacer un análisis de la situación en cuanto a puntos docentes de cada una de las facultades, identificar categorías para ese análisis para poder detectar cuáles son las fortalezas y las debilidades que cada facultad considera tener en cuanto a la distribución de los puntos docentes, ya sea para ayudantías de segunda, para la actualización o la promoción en cuanto a jerarquía o a cargos jerárquicos de los docentes, para poder tener una imagen del estado actual, de la distribución de puntos y poder proyectar si a futuro se va mejorando y eso también va, de algún modo tiene como objetivo direccionar la gestión de puntos para poder, digamos, minimizar las falencias que cada facultad va a detectar. Jorge, bueno, nos queda práctica sociocomunitaria, SEPARA y algunos otros proyectos que encabezan desde la Secretaría de Planeamiento. Te invitamos a hacer la última pausa. Perfecto. Hacemos la última tanda de este nexos en diálogo con Jorge Guasone, profesor secretario de la Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexos en diálogo con el Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge Guasone. Jorge, bueno, como para volver un poco a puertas afuera de la universidad, han realizado hace exactamente un año una convocatoria de proyectos de prácticas sociocomunitarias, las cuales ya están en ejecución. ¿Cómo ven y cómo evalúan este proyecto y este proceso? Bueno, la respuesta a la convocatoria fue, digamos, superó las expectativas. Actualmente, o sea, se convocó pensando en un techo de 50 proyectos y actualmente tenemos 48 prácticas sociocomunitarias que participaron de la convocatoria y unas dos que no entraron en la convocatoria porque ya tenían sus recursos propios, con lo cual estamos en el número que esperábamos. El proyecto, entiendo, se viene desarrollando con absoluta normalidad. Esto lo notamos semanalmente. Los responsables de estas prácticas van acercándose a la secretaría para hacer la rendición de los gastos que van teniendo y eso va generando un vínculo, un diálogo con cada uno de los responsables donde nos van comentando las actividades. Más allá de que, puntualmente, el próximo 26 de octubre tenemos una jornada de evaluación del proceso donde van a estar participando de esa jornada docentes, estudiantes y responsables de las instituciones externas a la universidad con las cuales nos hemos vinculado y que han ofrecido el espacio para que se desarrollen las prácticas. Tenemos mucha expectativa puesta en esa jornada porque entendemos que nos va a permitir tener una evaluación de proceso con todos los actores que están participando. O sea, no solamente tener la visión de nuestros docentes sino también la perspectiva, digamos, o sea, la vivencia de las instituciones que nos han dado la posibilidad y han confiado en la universidad para que esto se lleve adelante. Claro, eso es muy importante porque debe haber una devolución de los propios actores intervenidos de alguna manera. Totalmente. Sí, sí, sin duda. Incluso, bueno, el proyecto de prácticas sociocumanitarias no solamente lo lleva adelante la secretaría, esto se trabaja con secretaría académica, extensión y pretendemos que se fortalecerlo en el próximo año, o sea, no solamente dándole continuidad a estas 48 prácticas que era por un periodo de dos años, sino estamos ya pensando en una nueva convocatoria, o sea, es la intención, hay que hacer un análisis un poco más fino de los números puntualmente para ver qué apoyo desde lo económico se puede estar otorgando. hay una comisión, una mesa de trabajo muy activa donde participan todos los claustros y realmente lo que se ha logrado es gracias al compromiso de los integrantes de esta mesa que realmente han trabajado muy bien. Volviendo y cambiando de tema y volviendo a la realidad del campus, quienes habitamos habitualmente el campus universitario nos hemos encontrado ahora con algunos tachos de basura para la recolección diferenciada, ¿de qué se trata esto? Bueno, este es un proyecto que se había iniciado a través del nombre de la denominación de Separa de la gestión anterior y también nos pareció muy valioso darle continuidad con lo cual culminamos el proceso de compra de todos los insumos puntualmente son estos tachos o cestos que vos mencionás actualmente se está articulando con el municipio de Las Higueras que es quien hace la recolección en el campus porque esto se trata de empezar a formar y dar la infraestructura necesaria para que se pueda separar la basura para que se pueda aprovechar y obtener un reciclado de la misma pero esto lo tenemos que hacer sí o sí de manera coordinada con Las Higueras que es quien recolecta la basura y entendemos que nosotros no podemos separarla para que ellos después la junten entonces se vio demorado en el tiempo los avances del municipio por distintos factores o sea sin abandonar digamos la idea y la intención de desarrollar el proyecto pero ya ahora estamos en una etapa un poco más avanzada por eso hemos empezado a colocar en el campus estos cestos o estas estaciones recolectoras para permitir y empezar a educar a la comunidad universitaria en la separación más allá de que hoy por hoy la recolección se junta pero creemos que hay un tiempo prudencial en que tenemos que seguir trabajando en este educar para separar para que después se pueda aprovechar esto y ir generando el hábito entre quienes circulan diariamente en esto también tenemos un marcado interés y mucha participación de los estudiantes o sea los estudiantes son realmente un agente movilizador en todos estos procesos fundamentales Jorge por último estamos quedando sin tiempo pero te pido alguna mención al centro de cultura emprendedora ¿de qué se trata? Bueno la propuesta es ya también avanzado institucionalmente se ha aprobado a través del consejo superior es conformar un ámbito un espacio donde se empiece a trabajar en la formación de nuestros estudiantes avanzados para que ellos vayan ofrecerles herramientas y un contexto donde el cual puedan aquellos que tengan la intención de empezar a desarrollar sus proyectos de emprendimiento personal o sea personal más bien puntualizado en lo colectivo en el asociativismo como una de las estrategias fundamentales y que esto permita que un estudiante avanzado pueda tener a través de la universidad espacios o ámbitos donde pueda desarrollar sus ideas proyectos de modo tal de que cuando culmine la carrera tenga la posibilidad o vea como posibilidad también el desarrollo de un emprendimiento propio en nuestra región y bueno creemos que eso también contribuye al desarrollo regional profesor muchísimas gracias por acercarse a los estudios en IRRIO TV por favor agradecido yo muchas gracias Jorge Guasón es secretario de planeamiento y relaciones institucionales de nuestra universidad pasó en esta edición de Nexus nosotros nos despedimos y lo invitamos como siempre de lunes a viernes a las 18 horas con este ciclo de entrevistas y también recordando las producciones propias de el canal por las mañanas todas las mañanas a las 11 horas pantalla libre y por la tarde 19 y 30 el noticiero universitario Universidad Informa hasta pronto ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina